Curioso, hubo una promesa con tu mamá cuando empezó a perder la memoria, cuéntanos por favor, aquí está esa canción, aquí está, en este, se llama, es un disco en vivo, Joan Sebastian en el Auditorio Nacional, y es la canción que se llama Celia. Fíjate Cristina que, amigos, un día regresando a Julián Tlarrancho, llegó mi madre a saludarme, y al minuto, algo así, una vuelta, y regresó otra vez a saludarme, y reincidió tres ocasiones a saludarme, las tres veces a darme la bienvenida, y entonces dije, wow, algo anda mal, muy mal. Y ella tenía indicios de su problema, pero dije, entonces, algo anda terriblemente mal. Entonces, recuerdo que la abracé y la invité a que hiciéramos ejercicios mentales, y con mucha tristeza me di cuenta que había olvidado, pues, muchísimo de su vida. Entonces, hubo un momento que me dijo, ah, porque yo le dije, no te acuerdas de tu suegra, mamá, me dijo, recuerdo que saltaba los ojitos, y me decía, hijo, ¿cómo es posible que no me acuerde, no? Y le dije, no te preocupes, mamá, no te preocupes, pero de mí sí te acuerdas. Entonces, me dijo, hijo, yo te prometo que lo último que olvidaré en esta vida vas a ser tú. Ay. Y entonces le escribí esa misma tarde una canción que no sé si voy a poder cantar. Me tomó mucho tiempo bloquearme para poder cantarla. Voy a intentar cantar sin eso. Gracias. Sé que te acuerdas el día de tu columpio. El que colgabas de las estrellas. Sé que te acuerdas, Celia, de un amor limpio. De días soleados y noches bellas. Y te aplaudo que te olvides de tantas cosas. Pues la vida a ti te dio más espinas que rosas. Te celebro que de las pedas vivas ausente. Bravo, madre, déjame darte un beso en la frente. Ay, Celia. Sé que te acuerdas el día aún de tus hijos. Cuando me miras tus ojos fijos. Sé que te acuerdas, Celia, de tu reboso. En que envolviste a este mocoso. Y mi boquita infantil sobre tu seno. Te aseguro nunca probó un manjar más bueno. Y cuando brillan, Celia, tus ojos parcos. Sé que te acuerdas aún de Marcos. Cuando traía tu hombre de amor felices. Sé que te recuerdas días felices. Y te admiro que de lo malo siempre te olvides. Me imagino porque a los cielos por él aún pides. Ay, Celia. A la vida te agradezco y le haría un reclamo. Si olvidaras un día, madre, cuánto te amo.